Fuiste mi locura y mi placer, fuiste la aventura que ya nunca podré ser Y ahora que te vas corazón, te aseguro que no vencerá el dolor Aquí estoy yo Y sigo vivo, sigo vivo aunque me digas que no Que me enigues tus besos y enloquece a mi cuerpo buscando tu amor En el olvido, en el olvido enterraré la pasión que nos juramos un día Y ahora sé que mentías, me dices adiós Esa mirada de tus ojos negros que me hizo perder hasta el control Toda la cordura, mi paciencia y la razón Maldita aquel embrujo de tu pelo negro, la magia de tu cuerpo al caminar Fue como un estricto del que no pude escapar Y ahora que te vas corazón, te aseguro que no vencerá el dolor Así estoy yo Y sigo vivo, sigo vivo aunque me digas que no Aunque me enigues tus besos y enloquece a mi cuerpo buscando tu amor Y en el olvido, en el olvido enterraré la pasión que nos juramos un día Y ahora sé que mentías, me dices adiós No me vengas con ninguna excusa, disimulas pero sé que tú vas Sé que alguien te está esperando, niña, otro ingenuo enamorado Y ahora que te vas corazón, te aseguro que no vencerá el dolor Aquí estoy yo Y sigo vivo, sigo vivo aunque me digas que no Aunque me enigues tus besos y enloquece a mi cuerpo buscando tu amor Y en el olvido, en el olvido enterraré la pasión que nos juramos un día Y ahora sé que mentías, me dices adiós Y sigo vivo, sigo vivo aunque me digas que no Aunque me enigues tus besos y enloquece a mi cuerpo buscando tu amor Y en el olvido, en el olvido enterraré la pasión que nos juramos un día Y ahora sé que mentías, me dices adiós Y sigo vivo, sigo vivo aunque me digas que no Aunque me enigues tus besos y enloquece a mi cuerpo Me dices adiós Muchísimas gracias, muy buenas noches Qué barbaridad, no se ve el final de la pasión